¡Sinco! 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 No quiero hablar más alto desde mi principio no quiero hablar No hay nada que me pueda decir Que no hayas escuchado ya No quiero quedarme en tu demora para siempre No quiero ser las de que no te permitan Es todo lo que viene a mi estar Quieres que te permitan Que pasen treinta años antes de ir Me da un poco Quieres que me ha dicho ¡Gracias! 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 ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el temor? ¿Cómo está el temor? ¿Cómo está el temor? Está frío, está jodido ya. A dormir, ¿no? ¿Qué mierda está pasando? ¡Gracias! Serán cuatro últimas. Primera. Sentido ascendente. La dos. No está mal. Un, tres. Cuatro. Una buena en la quinta. La buena en la sexta. ¡Dámela! ¡Dámela! Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Muchas gracias, buenas noches ¡Muchas gracias! Capristo en la guitarra sacó Chris Jiménez de la batería y va a lanzar el Chapo en el bajo Ricardo Jiménez de la guitarra colaborador, socio M-Clan todo nuestro equipo técnico, muchas gracias y buenas noches a vosotros por venir ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede!